Hola a todos quienes nos acompañan en esta nueva entrevista de CompuTrabajo con Talento, un espacio en el que CompuTrabajo invita a un experto en recursos humanos a compartir su experiencia frente a diversos retos en la gestión del talento. Mi nombre es Lina Benítez y soy responsable de estudios del mercado laboral en CompuTrabajo y hoy tengo el placer de saludar a Pamela Alcalde, jefe regional de Atracción de Talento en Atento Perú, quien nos compartirá su perspectiva sobre el futuro de la vida laboral y el proceso de transformación vivido en medio de toda esta circunstancia. Pamela, bienvenida a este espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Lina y gracias a CompuTrabajo por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes y compartir un poco las experiencias que actualmente estamos viviendo en esta coyuntura y específicamente en Atento. Muchísimas gracias a ti Pamela por aceptar esta invitación y también por abrirnos las puertas aún en la distancia de Atento y de todas esas estrategias que han implementado para afrontar esta situación. Y bueno, pues para arrancar Pamela, quisiera preguntarte por la contingencia a causa del COVID-19, ¿cómo se vieron afectados los procesos de reclutamiento al interior de tu compañía? Bueno, yo creo que el COVID-19 llegó para acelerar todos los procesos a nivel organizacional y en este caso el proceso de reclutamiento, en el caso de Atento, tampoco fue una excepción. A inicios de la pandemia tuvimos que dejar algunos procesos en stand-by, debido a que cancelamos las entrevistas presenciales, ¿no? Pero esto a su vez nos dio espacio para poder implementar y diseñar el modelo de reclutamiento y selección digital. Entonces, posterior a ello, después de diseñar este modelo para ponerlo en marcha, tuvimos que retomar inmediatamente todos los procesos, debido a que, Atento, tiene clientes, o muchos de los clientes brindan servicios esenciales para el país. Y estos de su vez requerían cubrir algunas posiciones por la coyuntura. Entonces, inmediatamente tuvimos que activar nuestras convocatorias para poder cubrir estas necesidades. Bueno, ahí vemos cómo le hizo frente a esta situación generada por la pandemia, Atento, en Perú, y pues bueno, lo lograron de manera exitosa, como siempre, afrontando los desafíos como se deben. Ahora, Pamela, quisiera que nos contaras cómo vivió y superó, Atento, los retos como tal, que supuso llevar a cabo los procesos de selección en la distancia, pues a propósito que nos estabas hablando de la digitalización de los procesos de selección. Cuéntanos. Sí. Bueno, Atento, yo creo que afrontó estos retos con mucha agilidad, con mucha celeridad, porque también ya contábamos con herramientas digitales antes de la pandemia, ¿no? En la parte de reclutamiento y contacto a nuestros postulantes, ya teníamos herramientas digitales, como bolsas de empleo online, como es Compo Trabajo, teníamos nuestra landing page, redes sociales y medios de postulación digitales para estar en comunicación constante con nuestra base de datos. Ahora, nuestra evaluación también ya era online y se podía realizar desde ese entonces en una computadora o en un móvil. Lo único que tuvimos que emigrar sí fueron las entrevistas que en ese momento se daban de manera presencial, emigrar a entrevistas virtuales y para esto nos apoyamos en una plataforma de videoentrevistas para poder seguir realizándolas con normalidad desde casa, por lo cual fue mucho más rápido adaptarnos a este cambio. Bueno, por fortuna y por el core del negocio de ustedes pudieron saber cómo implementar las herramientas necesarias también, como nos decías, para digitalizar ciertas partes del proceso o puntualmente las entrevistas en este caso, y pues bueno, un gran avance, ya tenían bastantes pasos acelerados, teniendo en cuenta que ustedes habían empezado previamente ese proceso de transformación digital, así que pues, como dices tú, fue un acierto por completo. Ahora quisiera, Pamela, que nos comentaras qué estrategias se están implementando actualmente en tu departamento para continuar y reforzar el trabajo y la sincronía de los equipos, o pues del equipo de reclutamiento puntualmente en esta coyuntura. Bueno, ahora lo que estamos haciendo y en lo que estamos 100% enfocados es en trabajar estrategias digitales, todas orientadas en estos momentos a potenciar nuestra marca empleadora. Nuestro objetivo hoy es atraer a todos los talentos, nuevos talentos en estos entornos digitales, y a su vez también mejorar la experiencia del candidato durante el proceso de postulación, que si bien en una primera etapa ya era digital, la etapa final, digamos, que requería de mucho tema administrativo presencial, ¿no?, para poder realizar la firma de contrato, para poder hacer la entrevista, entonces, esta segunda etapa es importante también para nosotros, y ver que ahora que ha cambiado, cómo también nosotros podemos mejorar esta experiencia del candidato durante su proceso integral. Entonces, estamos súper enfocados en seguir trabajando en estas herramientas digitales que nos permitan seguir siendo lo suficientemente ágil, y que de cara a nuestros postulantes o candidatos que aplican a nuestras ofertas laborales se puedan sentir bastante cómodos y a gusto con el proceso que hoy está ofreciendo ATEN. Definitivamente están haciendo todas las acciones que están de su lado para garantizar una experiencia positiva de los candidatos, y, pues, hay que tener en cuenta que el nombre de nuestra empresa queda en alto desde el primer momento en el que generamos el contacto con ese talento, con esos candidatos, así que, ¿por qué no asegurarnos que lo que digan de nosotros siempre sea positivo? Pamela, ahora, de cara al futuro cercano, pues esto ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué habilidades esperan ustedes de sus colaboradores para entrar en la nueva normalidad, y, pues, en general, de los colaboradores de las empresas? Bueno, yo creo que, en general, el mercado hoy requiere de algunas competencias claves que, si bien es cierto, se venían trabajando ya anteriormente, o era lo que esperábamos por parte de nuestros candidatos, en este contexto creo que son claves las competencias como adaptabilidad, ¿no?, esta adaptabilidad a los cambios, ¿no?, que creo que casi nadie se esperaba esto de una manera tan rápida, tan rápida, esta capacidad de aprendizaje, ¿no?, que viene de la mano también con mucho de autoaprendizaje, porque hay una parte importante en donde nosotros les vamos a dar las herramientas, los contenidos, y tenemos a un mentor, a una persona detrás de la cámara, en la computadora, pero es importante también que estas personas puedan tener esta capacidad de poder aprender desde casa sin tener a alguien al lado, ¿no?, o algún mentor que esté como antes se podía manejar de manera presencial. La otra competencia que considero importante es el tema de la resolutividad, ¿no?, es importante que podamos resolver desde casa o en el entorno en el que estemos trabajando los problemas, aquellas circunstancias complicadas, estos clientes críticos con los que nos encontramos día a día, poder hacerlo igual desde casa. Y lo más importante aquí, y hago hincapié, es en esta competencia de, que habla mucho de las habilidades digitales, ¿no?, yo creo que en ese entorno es clave que todos puedan tener el uso, o tengan el dominio y el uso de las herramientas tecnológicas, porque hoy esto es lo que nos va a permitir poder llegar, alcanzar los objetivos del área en general, de la compañía también, y qué tan familiarizados se encuentran hoy estas personas que postulan una oferta de trabajo con estas herramientas tecnológicas. Definitivamente debemos todos empezar a desarrollar, si no lo hemos hecho, esas habilidades digitales que se hacen tan necesarias para poder hacerle frente a este futuro cercano. Ya para ir cerrando, Pamela, me gustaría, pues, escuchar de ti, qué consejos les das a las áreas de recursos humanos, de reclutamiento, de selección, de gestión de talento, para enfrentar con éxito esta transformación que vivimos. Bueno, mi consejo para todas las áreas que trabajan en recursos humanos, son estos procesos de talento, de atracción, de reclutamiento, es, yo creo que la clave hoy para poder enfrentar estos desafíos de la transformación digital debe comenzar por promover esta cultura justamente digital en la compañía, ¿no? Desde el CEO o desde el director de la empresa en la que trabajen hasta la persona que trabaja con ustedes en el área para que esto venga engajada y se interiorice en toda la compañía. Lo otro que me parece importante también es que podamos dar espacios, ¿no? Y crear espacios de innovación y creatividad en nuestros equipos, ¿no? ¿Para qué? Creo que es una buena iniciativa para poder darle agilidad a nuestros procesos, ¿no? Hoy estos espacios nos permiten crear, ver la mejor manera de hacer las cosas, hacerlas más rápidos y a su vez también mucho más eficientes. Y, por otro lado, también focalizar las iniciativas en nuestros usuarios, en nuestros clientes finales, ¿no? Que garantice una experiencia digital, pero sin deshumanizar el proceso, ¿no? Esto quiere decir que siga siendo dinámica, que siga siendo cálida y que genere ese sentimiento de cercanía. Muchas veces se confunde a veces el hecho de que, ah, ok, es digital, es tecnológico, está un robot detrás de la herramienta contestando, pero eso no debe desmerecer el trato humano que nosotros, como áreas de recursos humanos, especialistas en talento, podemos dejar de lado, ¿no? Para poder seguir trabajando de la misma manera y darle la atención que merecen todos nuestros clientes. Así es, Pamela. Tenemos que primero enaltecer a la persona, porque trabajamos con seres humanos y, pues, hay que entender también esta condición antes de pensar en las personas como empleados. Muchísimas gracias, Pamela, por tus palabras. Gracias a ti, Lina. Y, nada, nuevamente, gracias a CompuTrabajo por la invitación. Y, nada, feliz de poder seguir compartiendo con ustedes cualquier iniciativa a futuro que favorezca en general a la red y a los candidatos que hoy están circulando por esta bolsa. Así lo haremos, Pamela. Ese es el propósito que tenemos aquí en CompuTrabajo. Y, bueno, ella fue Pamela, alcalde, jefe regional de Atracción de Talento en Atento Perú. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y por compartir con nosotros esas estrategias que se han puesto en marcha en Atento Perú para sus colaboradores y, pues, para hacerle frente a los días venideros. Quisiera recoger algunas de las palabras de Pamela. Tener en cuenta que aquí, pues, lo primero fue abordar el reclutamiento y los procesos de selección de una manera digital, la digitalización de algunos procesos como las entrevistas, que realmente esto ayuda a preservar también la salud de los candidatos que, pues, aspiran a trabajar en nuestra compañía. Por otra parte, es muy importante resaltar las palabras de Pamela sobre el mejoramiento de la experiencia del candidato para que su proceso sea mucho más integral, por supuesto, apoyado de las herramientas digitales. Y, por otro lado, ya hablando de la parte más humana, pues, de esta pandemia, vemos cómo es necesaria la adaptabilidad a los cambios, tener esa capacidad de aprendizaje y de autoaprendizaje, como él lo decía Pamela, ser resolutivos en cualquier entorno y, pues, también desarrollar esas habilidades digitales, pero no solo desarrollarlas, sino también promoverlas al interior de la compañía. Y, por último, pues, quisiera quedarme con las palabras de no debemos deshumanizar los procesos, por el contrario, hacerlos más humanos. De verdad, Pamela, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Y, pues, bueno, esto fue todo por ahora en nuestro computrabajo con talento. Y, pues, en los próximos días iremos compartiendo más testimonios de cómo las empresas han tenido que ir encajando estos momentos laborales que nos ha tocado vivir. Encantada de acompañarles durante estos minutos. Mi nombre es Lina Benítez y recuerden que con su trabajo seguimos de su lado. Hasta pronto.